¿Por qué lo estamos haciendo a través de ellos? En primer lugar, porque los líderes de la SADESCO son los que les corresponde andar en su comunidad, supervisando, viendo y tienen que tener un mecanismo de protección también de mascarillas, alcohol gel, guantes. También estaríamos entregando ya el kit alimenticio que estamos preparando con los empleados de la alcaldía y que cabe mencionar que hemos sido la única alcaldía del país que ha comprado el 100% de sus granos que va a distribuir a la gente pobre, lo ha comprado a sus mismos productores. El jefe edilicio agregó que en las calles se mantienen las jornadas de sanitización sobre los lugares donde se encuentran los bancos por la cantidad de personas que estos generalmente suelen acumular.